Vamos a dar inicio a la séptima sesión del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Resulta necesario actualizar algunas disposiciones de la Ley de la Protección a la Maternidad Estatal, lo anterior con la finalidad de que el referido ordenamiento jurídico no haga referencia a denominaciones inexistentes ni que se encuentre desfasada en la actualidad legal y que de esta manera haya una adecuada terminología que garantice su viabilidad acorde al andamiaje jurídico vigente en Coahuila. Artículo 386. Sanciones y figuras típicas equiparadas a la violación. Si aplicará prisión de 9 a 16 años y multa a quien tenga cópula, fracción segunda, persona menor de 15 años, con persona menor de 15 años de edad. Violencia contra los derechos reproductivos. Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en general y en relación con el número y espaciamento de los hijos. Acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. Artículo 363. El cónyuge que desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Artículo primero. Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito dos bienes inmuebles. El primero con una superficie de 910.13 metros cuadrados y el segundo con una superficie de 1.104.54 metros cuadrados ubicados en el fraccionamiento del roble de esa ciudad. A favor, Parroquia de Jesús de Nazaret, en Torreón. Artículo primero. Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso los lotes de terreno con una superficie de 4 hectáreas, 77 áreas, 00 centiáreas, que constituyen el asentamiento humano irregular denominado Niños Héroes de Chapultepec de ese municipio, a favor de los actuales poseedores, en virtud de que el decreto número 200 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de marzo de 2013 quedó sin vigencia. La delegación de diputados y diputadas que asistimos por Coahuila participamos de manera activa en las distintas mesas de trabajo, realizando diversos planteamientos y propuestas que fueron consideradas en la glosa de la Asamblea. De igual forma, compartimos el modelo del Congreso itinerante, el cual fue recibido con agrado por las demás legislaturas, quienes han considerado replicar este novedoso ejercicio nacido de nuestro Estado para lograr un mayor acercamiento con la sociedad. La sexagésima legislatura aprueba que la Comisión Especial para el Blindaje del Proceso Electoral 2015 se integre en la forma siguiente. Diputado José María Fraustro Siller, coordinador. Diputada Irma Leticia Castaño Orozco, secretaria. Diputada Verónica Martínez García. Diputada Larisa Montiel Luis. Diputado Sergio Garza Castillo. Diputado Leonel Contreras Pámanes. Diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza. Se da por concluida la séptima sesión del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado. Y se cita las y los diputados para sesionar a las 14 horas de este mismo día. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día.